Se vienen los protagonistas, señoras y señores aparecen Ferro y Chicago, el verde y el torito para afrontar el partido Dale Lucas, a jugar fútbol Chicago y Ferro, la cancha de defensores de Belgrano O le van a dar los puntos Habrá que estar atento Le pegó Minaglia Asenjo en las alturas, media vuelta de Melo Melo y Asenjo, Melo y Asenjo Asenjo y el gol Gol De Chicago, Mauricio Asenjo Combinó con Melo Penetró el área, lo puso contra un palo Arriba el torito, uno a cero, minuto trece El torito gana en rodeo ajeno Pasó Mazur, que no terminó de levantarse, perdió un instante, no llegó al cruce Canto, Melo leyó todo ese movimiento como también la llegada de atrás del goleador Toque sutil con el revés de derecha, definición baja Y en una de las primeras aproximaciones ya hay diferencia para el equipo de Labruna Quinto gol de Asenjo en lo que va del campeonato Al diez, viene Buse, parado donde dijo el turco de cinco Ya suelta la pelota para Olivares Ya la toca para el andar y va el derecho Asprea se muestra como una alternativa Viene la pelota para Asprea Asprea la está liberando para que vaya Al ataque Canto Y Canto la toca para Mazur Y Mazur que la combina por la izquierda para Asprea Centro de Asprea, centro de Asprea para el empate Tolosa, gol Gol de Ferro, Tolosa Media vuelta fatal Asprea recién entró, participó del gol Sacó el centro, media vuelta Y Tolosa en 17 minutos casi De la parte final Marcan el empate Verde el empate en el bajo Lo más fácil es decir que El técnico acierta con el cambio Porque Asprea termina participando Pero Tolosa tiene un buen control Anticipando incluso la remetida de un compañero Era de Gómez Y en la media vuelta Yo no sé si no hay algún desvío Porque la respuesta de Minaglia es como Que le pasa lejos Que intuye otra historia Y la historia dice ahora Que Ferro con el cambio llegó al empate Cuarto gol de Tolosa El primero, flojito Sigue a uno de diferencia con este resultado Chicago de Mitre Minaglia Señoras y señores Final del juego en el Juan Pascual Empataron en uno Ferro y Chicago No le alcanza a ninguno de los dos Pero al menos ninguno se va a perdedor Y en el debut Al menos dirá la bruna Sumamos una unidad para Ferro Saber que mejoró con el ingreso de Asprea Después de un flojo tiempo inicial Estuvo cerca No le alcanzó Repartieron puntos Gracias a todos Gracias a todos